¿A dónde vas en mí? ¿A dónde vas en mí? Porque sales de mi vista ¿Dónde atrás te he usado? Muy bien señores, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Estoy aquí para presentarles al señor Santiago Felú, que está en el set mayor, en el set musical. Se está presentando Santiago el viernes 2 de diciembre en la otra tienda y ahora vamos a escuchar esta maravillosa canción. Adelante Santiago. Filtran mis colores, anestésicos dolores, colondrina que en mis alas se murió. Parte de los dos se quedó en aquel adiós, otra rosa que no tengo nunca más. Se ni siente a mí, de una noche hasta otro día, colondrina que en mis alas revivió. Una y otra vez me devuelvo tu canción de la risa que no tengo nunca más. Hazme creer en ti, hazte para mí. Acércame de ti, ayúdame a seguir, ayúdame a aguantar lo nunca más. Hazme creer en ti, hazme creer en ti, hazme creer en ti, Hazte para mí, apasiona la paz que te condena Acércate de mí, ayúdame a seguir Ayudándote a aguantar lo nunca más Créditos, Crédito, armá tu crédito, armá tu sueño Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria